Música 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 Bueno, pues este es el poema dedicado a aquella época de mi infancia, a esta calle. Música Música Lleva por título Madre, llévame a la cama. Música Madre, llévame a la cama, madre, llévame a la cama que no me tengo de pie Ven, hijo, Dios te bendiga y no te dejes caer No te vayas de mi lado, cántame el cantar aquel Me lo cantaba mi madre, de mocita lo olvidé Cuando te apreté a mis pechos, contigo lo recordé ¿Qué dice el cantar mi madre? ¿Qué dice el cantar aquel? No dice, hijo mío, reza, reza palabras de miel, reza palabras del sueño que nada dice sin él Garra de mi balcón, el sol de otoño ciernes de mi alcoba en el ancho balcón Rector al parra, que de zarcillos con la tierra agarra, prende su hierro Si rimo alguna trova, en ratos que el oficio no me roba, a tu susurro De esta tierra charra, viejo eco de canción No irán a jarra con las que sufren de lagar la soba Parra de mi balcón, sus verdes uvas Para mí guardo los opimos frutos del sol de otoño bien repleto No quiero que prensados en las cubas de vino se confundan mis racimos Y con ellos se pierdan mi soneto En el yermo de la historia En esa enfermedad la vida y muero viviendo enfermo Me voy, pues me voy al yermo donde la muerte me ha ido Y os llevo conmigo hermanos, para poblar mi desierto Cuando me creéis más muerto, retemplaré en vuestras manos Aquí os dejo mi alma libre, hombre mundo verdadero Cuando vibres todo entero, soy yo, lector que en ti vi tú Tanto la odisea, montes y valles de mi pecho orea De mis ficciones con la rica trama Preparándome el sueño Como digo, de Gustavo Adolfo Péquer Y es muy triste Pues esta rima está en un momento crítico del autor Estaba enfermo de tuberculosis Con fiebres altas Y se hacía represiones ¿Quién se acordaba? ¿Quién me retará? ¿Quién me velará? Bueno, que la rima dice así Al ver mis horas de fiebre E insomnio lentas pasar A la orilla de mi lecho ¿Quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda próximo a expirar Buscando una mano amiga ¿Quién la expresará? Cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal Mis párpados aún abiertos ¿Quién los cerrará? ¿Quién los cerrará? Cuando la campana suene Si suena mi funeral Una oración al oírla ¿Quién la rezará? Cuando mis pálidos restos Oprima la tierra ya Sobre la olvidada fosa ¿Quién vendrá a llorar? ¿Quién en fin al otro día Cuando el sol vuelva a brillar De que pasé por el mundo ¿Quién se acordará? Aplausos 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 Tú me levantas, tierra de Castilla En la rigurosa palma de tu mano Al cielo que te enciende y te refresca Al cielo, tu amo Tierra nervuda, ejecuta, despejada Madre de corazones y de brazos Toma el presente en ti viejos colores Del noble antaño Con la pradera cóncava del cielo Lindan en torno tus desnudos campos Tiene en ti cuna el sol Y en ti sepulcro Y en ti santuario Es todo mi cima extensión redonda En ti me siento al cielo levantado Aire de cumbre es el que se respira aquí En tus páramos Ara gigante, tierra castellana A ese tu aire soltaré mis cantos Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto Muchas gracias Desde Gredos, espalda de Castilla Rodando tormes sobre tu dehesa Pasas brezando el sueño de Teresa Junto a Alba, la ducal dormida villa De la flecha, gozándote en la orilla Un punto te detienes en la presa Que el soto de Fray Luis cantando besa Y con tu canto animas al que trilla De Salamanca, cristalino espejo Retratas luego sus doradas torres Pasas solemne bajo el puente viejo de los romanos Y el hortal recorres que Meléndez cantara Tu consejo, no de mi pecho Tormes mío, borres Gracias Muchas gracias Bueno, pues ya hemos terminado los poemas Pero luego no os vayáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!